Su corazón es un barco de velas izadas Lejos del mar y del tiempo de locas mareas Su corazón es un barco de velas izadas Sin densas neblas, tormentas, si quiera un revés Su corazón es un barco jamás navegador Nunca se mostró por dentro rasgando su piel Su corazón es un barco que vive anclado Sin densas neblas, tormentas, si quiera un revés Nunca soltó las amarras, nunca quedó a la derivada Nunca sufrió una plagión Nunca cruzó con pilatas ni aventuras Nunca cumplió su destino de vacaciones Nunca cruzó con pilatas 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 Su corazón es un barco de velas izadas Nunca cruzó con cruzó con cruzó Nunca cruzó con pilatas Nunca cruzó con pilatas Nunca cruzó con pilatas Nunca cruzó con pilatas ¡Gracias! ¡Gracias, Pedro Aznar! ¡Muchas gracias! Y hasta la próxima. Pedro Aznar nos ha hecho compañía. ¡Ya volvemos!